Ay, qué lío, la luna ya va a salir Malicia, prepara el traje, pa' fuera y de fiesta pa' hacer lo que no te quede Malicia, prepara el traje, pa' fuera y de fiesta pa' hacer lo que no te quede Malicia, prepara el traje, pa' fuera y de fiesta pa' hacer lo que no te quede Malicia, prepara el traje, pa' hacer lo que no te quede Malicia, nochecita, secreto de todos mis días Mire señorita, habrá esta linda sorpresa Quedarse a oscuras con mis sueños, sin guayabo y sin lamentos Sin una sola lágrima Noche, nochecita, peco de papel a la deriva Noche, nochecita, mi rinconcito de luz de mi vida Noche, nochecita, mi rinconcito de luz de mi vida Noche, nochecita, secreto de todos mis días de fuego Nochecita, señorita, señorita, amor Noche, nochecita, nochecita, mi latido Por cada estrellita Nochecita, nochecita, mi rinconcito de luz de mi vida